¡Nos somos los Red Hot Chili Peppers! Arrancan las decimonovenas jornadas medievales de Cortegana con una programación especial que invitará al grupo de Celtic Metal Red Hot Chili Peppers del 7 al 10 de julio. Se espera un aforo completo en el conocido municipio de la Sierra de Huelva que ya cuenta con esta tradición desde hace casi 20 años. Las jornadas contarán con un sinfín de actividades, actuaciones y eventos con la ambientación medieval más característica de este pueblo. Este año la festividad invita al público a visitar Cortegana y al epicentro de esta Vuelta al Medievo que se centra como de costumbre en el castillo del municipio. Cientos de visitantes acudirán a estas fiestas para disfrutar de la gastronomía, la moda y las costumbres medievales que se recrean en Cortegana. Los visitantes tendrán la oportunidad de ser príncipes, reinas, bufones o verdugos y disfrutar de un ambiente cultural que cada año lleva a más público a disfrutar de estas fiestas. Los precios para disfrutar de las actividades en el interior del castillo son de 5 euros por entrada y 12 euros de abono en el caso de querer disfrutar de toda la festividad. Los menores de 14 años tendrán su entrada libre. Este año en Cortegana da un salto en el tiempo para ver con tus ojos la recreación de la sociedad medieval mejor creada de España.